Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro decretó un toque de queda en Isla Margarita por el salto de casos en coronavirus. La medida rige desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana por un plazo todavía no definido. Antes de seguir con esta información los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y continuemos con esta noticia relevante e importante. El régimen de Nicolás Maduro decretó este domingo un toque de queda en la isla turística Margarita para intentar frenar un brote de coronavirus surgido en una academia para entrenar a jóvenes promesas del béisbol. El líder chavista decretó un toque de queda en Nueva Esparta que comenzó a regir desde la noche del domingo hasta las 10 de la mañana de lunes, informó el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez. El estado al noreste del país es un archipiélago formado por tres islas Margarita, Coche y Cubahuaca. A partir de este lunes regirá desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana, añadido Rodríguez. En un comunicado que también reportó un balance de 256 casos de COVID-19 en el país y 41 de estos relacionados con esta escuela de béisbol, sin embargo, las cifras del régimen tienen varias inconsistencias. El toque de queda se mantendrá en vigencia hasta tanto las autoridades podamos informar al país que se ha logrado detectar todos los casos, afirmó Rodríguez durante una locución transmitida por la televisión gubernamental. Es un virus muy traicionero y si nosotros cantamos victoria antes de tiempo, el riesgo es a que se desaten los demonios del virus COVID-19, dijo el vocero del régimen. Venezuela, donde el béisbol es el deporte rey, es el segundo mayor exportador de peloteros de grandes digas después de República Dominicana, por lo que existen más de 150 academias para cazar talentos. El 17 de abril, el régimen denunció que la escuela Pedro González se convirtió en un foco de la pandemia luego que dos de sus miembros llegaran desde República Dominicana contagiados por el nuevo coronavirus. La Fiscalía abrió una investigación y dictó privativa de libertad para cinco personas, cuatro de esas vinculadas a la academia, por desacatar el decreto de cuarentena. Desde el 6 de abril también rige un toque de queda en Táchira, estado fronterizo con Colombia, alegando en que grupos violentos intentan ingresar a Venezuela mezclándose con venezolanos que regresan por la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia. Venezuela en crisis económica y con un débil sistema hospitalario registra nueve decesos por COVID-19 en medio de una cuarentena que se prolongará hasta mayo. ¿Qué opinan ustedes de esta información rápida? Nuevamente los invito a suscribirse, a activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Deja tu comentario y tu me gusta. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.